Leo Gávez Nunca me faltes Por algo es El Uno Leonardo Gávez, buenas tardes Leo, querido A Messi lo chiflan Pero nosotros a él lo aplaudimos A él lo aplaudieron en el Parque de los Príncipes En el Parque de los Unos Exactamente El Estadio El Uno Me siento un poquito identificado Hay un homenaje Algo chiquitito por lo menos Y con Atila el Uno Merece el rey de los Unos También Qué fin de semana, fuerte Tremendo, la verdad, tremendo Aparte me quedé pensando en esto que decía de lo de Messi Me dolió, viste que el argentino lo mata Me dolió el chiflido Cuando nos fijamos en el horario del Paris Saint Germain El fin de semana, 9 de la mañana Bueno, quién se despierta el nuevo, a ver cómo los putean Los chiflan y ganan 5 a 0 En una liga que no le importa a nadie Bueno, pero tiene que ver con que es el mejor de todos Y la verdad que no está bueno No, pero te voy a decir algo No está bueno, ¿sabés por qué? Porque el partido contra el Madrid del otro día Y lo había hecho en el partido de ida Fue, más que nada el del otro día Tú hizo un buen primer tiempo Y la verdad que jugó bien Y fue colaborativo con el equipo Ayudó a recuperar varias pelotas también Y uno dice, bueno ¿Qué están esperando? Que sea ese de los 4 goles por partido Y no, no lo tenés No tiene 20 años No va a pasar Eso lo dijo Valdano, de hecho Y aparte, sí El que están esperando El Messi maravilloso del Barcelona 2008 No va a estar Pero además, en un octavo con el Real Madrid No hace 4 goles No Nadie hace 4 goles Y nadie lo va a hacer Y Cristiano tampoco Él lo hacía Con el Real, no sé El gol que le hace a Casillas en el Bernabéu Solo Encara él solo a toda la defensa En España está saliendo ya el rumor Y esto no sé qué seriedad Tiene el rumor de Messi con un plan de salida del PSG Pero... No, no, para mí es la noticia necesaria Que el espectador, consumidor de fútbol Necesita Tic-tac Después del agucheo del otro día Tic-tac Para mí no cambia nada Siempre existió la chance de que Messi termine Un video que empezó a transmitir en vivo No, hay un video de Instagram Que Leo Messi termine en el Barça Hay un video Para verlo más de cerca A ver Que el Saint Germain no es el último club de la carrera de Messi Lo pensamos todos Está bien, pero pará, pará Pero lo que dice Clemente Uno va a terminar su carrera Para mí, para mí la termina Barcelona Para mí hay dos más Lo que dice Clemente Sí circuló hoy como noticia Porque decían El padre de Messi, Jorge Messi Se comunicó con gente de Barcelona Para que Ver la posibilidad de poder volver al Club Catalán Y la verdad que es incomprobable primero Sí Porque no hay nadie de la dirigencia Que te vaya más con la mala relación Que hoy tiene Messi Con la cúpula dirigencial de Barcelona Sí hay una relación con Xavi Es real Eso existe de hace O de siempre Si queremos llamarlo de alguna forma Pero después por otro lado Messi yo creo que se va a quedar A cumplir el contrato en París Hasta junio del año que viene Va a estar ahí Si la cabeza de Messi Va a estar enfocada En lo que pase con Argentina En el mundial Junio del año que viene Hasta la próxima Champions Claro Tiene una Champions más Exacto Pero pensando en el contrato de Dani Alves Que por lo que tengo entendido Aceptó un contrato bajo Sí Me imaginaba un Messi diciendo Voy por dos mangos Totalmente No, no, Messi sale El juego gratis para mí Si Messi sale El último año Cobro premios por objetivos Dame las camisetas No, premios por objetivos Ponele Claro Si ganamos el título Tiene un premio Bueno, tiene algo de eso Me parece Lo que puede llegar a ocurrir Obvio que no es lo mismo Para el fútbol del mundo Que Messi esté pleno en un equipo Y llegando a instancias finales A que no lo haga Y es lógico Es una mega estrella Pero también hay que entender Que hay jugadores Que están pasando por una situación Donde no es la ideal Y uno dice ¿Cómo no es la ideal? Sí, porque en la cabeza de Messi Está pensar Obviamente en el PSG Que hoy no se le da Pero se le puede dar El título local El día de mañana Veremos cuánto vale o no Todos esperaban la Champions Pero digo, pensar en el Mundial Que es el objetivo que tiene Y vos ves la cabeza De otros tipos Vamos al caso de Ronaldo Que hizo tres goles Que es un fenómeno Y la sigue rompiendo Y sigue rompiendo récords Y el tipo debe tener la cabeza Pensando en la clasificación Al Mundial Obvio, son cuatro equipos Entra uno Exacto, entra uno Y también tiene que poner La cabeza ahí a futuro Y yo creo que no es Una situación fácil Lo digo en serio Porque es chivo el panorama Para cualquiera de estos equipos Que todavía no entró Ni siquiera a la Copa del Mundo El objetivo es ese Acá a fin de año Para las grandes estrellas Que encima tienen una edad avanzada Después mencionaste Lo de Cristiano Ronaldo Hay una situación de ese partido Que me gustaría preguntarte ¿Recordes goles? No, lo de Cuti Romero Gritándole el gol en la cara A Maguire A Jerry Maguire No es la primera vez que pasa Por eso te lo pregunto No... Es sanguíneo Es un jugador temperamental Pero... Sí, a mí tampoco me termina De cerrar eso Entiendo que hay una euforia Que ha trascendido Absolutamente todo De los jugadores Del cariño de la gente En Argentina Y que eso se trasladó A sus equipos también Hay una especie de sentimiento Que los une A los jugadores de la selección Y es lógico Esa mancomunión Es unidad que tienen Pero por otro lado es Che, estás en la mejor liga del mundo Vos sos un fenómeno Porque hay que decir Que Cuti Romero Es un fenómeno Es espectacular ese pibe Por eso lo que está jugando Impresionante Exacto Y proyección absoluta Pero después te puede pasar Algo como el otro día Vino un tal Cristiano Ronaldo Te hace tres goles En una tarde Y la verdad que encima Que perdés Queda tu imagen Expuesta ante una situación así Lo mismo le pasó Al Dibu Martínez Dándole un gol en contra O sea El pibe que lo hizo en contra Se lo gritó en la cara Exacto Porque el problema Cuando vuelve eso Ya le pasó al Dibu El Dibu el otro día Por ejemplo Fue a pedir una roja Para Lanzini Yo está todo bien A mí me gusta el Dibu Porque me parece un monstruo Pero después Viste Lanzini No deja de ser un pibe argentino Que Seleccionable A eso es a lo que voy No sé Si el contexto A veces también Yo entiendo La manera que tienen De jugar Bueno Diego Milito Pidió una roja Para su hermano Gabriel Que se yo Por decirte En un clásico Era en un clásico Chalo es hijo de puta Era en un clásico Era en un clásico Bueno Esto también Aston Villa West Ham Bueno Pero Racing Independiente Acá se vive de otra forma Tal vez No se va No Es verdad que tenemos La sensación De que están Un poquito por demás Empoderados Creo que Dibu Es el abanderado De Che bajá un cambio Dibu Que te amamos Pero bajá un cambio Que no te queremos Ver pisar en falso Bueno Romero mostró Una punta de eso Eso igual Está claro Que nada Que creo que hay Un apoyo De la gente en general Para este grupo De jugadores Para lo que va a venir Argentina espera Con ansia Lo que pueda llegar A pasar en Qatar Es lógico Lo que sí digo Es que tiene que ver El nivel de los jugadores Hoy en la Argentina A nivel internacional Eso va a seguir Porque hay un grupo Que está estabilizado Pero hay un grupo Que trata de entrar No hay muchos lugares Exacto Disponibles Hay un delantero Un volante Hay que ver Cuanto es la lista Si es de un par más O si es de cuatro más Vamos a poner un número Se habló en principio De 28 Después se dijo 26 Pero bueno Imaginemos esos 26 Bueno Quedarán 4 o 5 lugares Por verse Y nada más Y no queda más Y no queda más que eso Para la Argentina Obviamente es pensar En Venezuela Será pensar en la bombonera Será pensar en lo que viene Cerrando en Ecuador Terminando lo que es La participación oficial Veremos después Que es lo que continúa Si queda aquel partido Contra Italia Fin de semana caliente Dije Ayer en La Plata Ganó Boca Y es cierto Ganó Boca Rossi atajó un penal River ganó y goleó Ante gimnasia en el Monumental San Lorenzo ganó en Córdoba Ganó el equipo de Pipo Hoy yo dejó de ser El técnico de Talleres Hoy juegan Racing Independiente Primero Racing en Tucumán Después Independiente En Avellaneda Contra Central Córdoba Juega el mejor equipo Del fútbol argentino Defensa y Justicia Ante argentinos Buen partido Vamos a tener ahí También Pero a mí lo que más Me llama la atención Es que en la previa De los clásicos Todos cantaron La misma canción El domingo Cueste lo que cueste De verdad El domingo Boca la cantó Hace dos semanas Porque esta vez Iba a ser visitante Entonces no le va a poder cantar Bueno Es la única diferencia Pero se cantó en todos lados Y la verdad que Vos ves a los equipos Y decís Sí, es cueste lo que cueste Algunos Te digo Es cueste lo que cueste Hay algunos que son tremendos Otros buenos partidos Hemos visto también Pero está difícil el tema Sí, la verdad que sí Va a estar buena la fecha Sí, va a estar buena Son los clásicos Son partidos aparte Va a haber mucha expectativa Independiente juega local Contra Racing San Lorenzo lo hace Contra Huracán Estudiante juega ante gimnasia Después lo hace También River ante Boca Por un lado está bueno No son todos clásicos Nos gastamos todos los clásicos En una fecha Yo prefiero que vayan siendo espacios Pero claro Igual hay clásicos cruzados Después Pero tener todos los domingos Un clásico Claro Un clásico Un Newl Central El mismo día que Boca Rible Para mí es demasiado Para mí es demasiado No lo disfruto Es una fecha Encima de Lollapalooza Además Tengo una de Lollapalooza Que recién lo estaba hablando Con Juancito Fuera de aire Prestame que me están Bankeando ¿Tenés una para darme? No, no Me pidieron todos Pero igual ya a la radio Me aseguro que tengo 10, 15 tickets ¿No? Bien Leo Vamos todavía ¿Tengo que pedir uno para mí? Yo también ¿Cuántos queremos? ¿Cuántos queremos? Uno para el sábado Y uno para el domingo El clásico de Zona Norte Clásico de Zona Norte Digo esto Porque el de Platense Con Argentino Chacarita Sí, claro Pero juegan, está bien Están los dos en primera Juegan Tigre Exactamente Que es un partido caliente Clásico Juegan a las 7 y cuarto De la tarde el viernes ¿En Victoria? En Victoria Es como Fue como Uh, mira vos Justo cayó en Victoria El partido Claro, va a haber 30.000 personas de Tigre Bueno, pero van por el bajo No van por San Isidro Va por Panamericana Por Maipú Nosotros vamos tempranito Nosotros vamos temprano Y volvemos tarde Yo diría El viernes Está tocando vos A esa hora Yo ya estoy con la cabeza De quien va a estar tocando Bueno, me gusta esto Miley Cyrus El ejercicio ¿Saben cuál es? Porque lo digo Piensen que van a hacer el viernes Cuando salgan de un lugar a otro La salida de la cancha 10 de la noche 9 y media Exacto O lo mismo cuando van Cuando van hacia el lugar Bueno, ya tienen que planear En su cabeza Cómo es el trayecto Que van a tener que hacer Igual es solo público local O es solo gente de Tigre Sí, pero va mucha Es de la zona Está bien Sí, sí Es de la zona Pero grande Grande todo por ahí Bueno, pero yo voy avisando Es un servicio de la comunidad Tampoco es Y el domingo Obviamente Y River En la cancha de River Es 7 de la tarde El domingo Bueno, también Igual ayer hubo 70 mil personas También, ¿no? No, no La gente que está yendo A ver a River No se puede creer Che, ¿por qué va tanta gente A la cancha? No se puede creer Claro, porque ya van Lo dan por tele, ¿eh? Pero bueno Se amplía la cancha Y se va a llenar Es el ciclo Gallardo Un año más Qué sé yo Bueno, a mí me parece Claramente es eso Podría ser el último Y hay algo Bueno, está todo agotado Igual para esos partidos River, obviamente Que si llegan a la cancha Contra el gimnasio Imagínense lo que va a hacer El partido ante Boca Pero lo que digo es ¿En ese entras Para el Superclásico También con Guardiola? No, no Sí, pero cuatro tickets No, no levantes Vos levantás la mano En todo, flaco Pará, ¿qué querés? Bueno, de Boca No, lo que digo es esto Ojo con el partido De la selección Porque se juega en cancha de Boca Y hay un pequeño inconveniente Gran inconveniente Hay una cantidad de entradas Que son de protocolo Que se hacen En todos los partidos De la selección Con sponsors Lo que tienen con la AFA Bueno, la cancha de Boca Entra menos gente Que en la de River Por ende va a haber Menos entradas a la venta Y como es el último partido De la selección en Argentina Todavía no se sabe A qué hora alargan La entrada a la venta Porque tiene que ser esta semana Entonces va a ser un lío eso Y además, un detalle Va a haber mucho público De Venezuela Y no sé No, depende de la cantidad De entradas que se ven Claro Pero va a haber muchos Queriendo comprar una entrada Muchos venezolanos Queriendo comprar entradas Y va a haber Sí, yo creo que sí Pero bueno, es lógico Que va a ser la última presentación Acá en nuestro país Ahí la gente va a querer ir a la cancha Así que se va a venir también El mangazo zeneise En general, digo Por la cancha de Boca Los esperamos Nada Izquierdo Quinto, Mertatarsiano Fractura El capitán de Boca Queda fuera para el Clásico En River Puede llegar a volver David Martínez Yo imagino a River Con el mismo equipo que ayer ¿No? Sí, sí Los dos censos Simón, Barco de la Cruz De la Cruz Podría ser Y adelante Julián Álvarez Por palabra Sí, pero me parece Que va a terminar jugando el mismo Y juega Casco de lateral izquierdo Y Rojas de lateral derecha Yo creo que va a ser ese el equipo Ojo Gallardo siempre termina metiendo una sorpresa Por el lado de Boca Paul Fernández jugó de 5 Veremos si lo mantiene Y Molinas jugó un gran partido El chico A mí me gusta mucho Muy bueno A mí me gusta A mí me gusta Hay que darle rodaje Si no lo pone Y no le das 10 partidos Difícil saber para qué está hecho Perdón Y va Zambrano Zambrano va por izquierdo Creo que en el último clásico En el Mundial ya había jugado Zambrano también de titular Por una cuestión similar Es raro lo de Figal Que no es el primer cambio No es el primer cambio Para el técnico Y yo creo que de la forma Tendrá que adaptarse No es tan sencillo por ahí Meterse en ese plantel Si vos pones a Paul de 5 Como lo hace Boca Te conviene tener un central Con salida Y con conducción Para mí Figal va a tener Juego en la Libertadores Por los partidos Que no pueden jugar Los centrales Ni rojo Es muy bueno Pero bueno Tiene que adaptarse Encontrar su lugar en el equipo Una buena incorporación Y así que estaremos Iremos siguiendo Durante toda esta semana Eso que vaya pasando Es lógico Es una semana de clásicos Es una semana caliente Es una semana que va a tener Me parece mucho Tiroteo desde el habla ¿No? Desde ver lo que pasa ¿Quién llega mejor? Exactamente Para ¿Cómo sale? En un resultado Viste Ya empezó Y siempre todos dicen 2 a 0 Todos dicen 2 a 0 Podemos hacer igual Un pro de clásico ¿No? Otra vez tenemos la chance De enfrentarnos los hinchas De los 4 equipos Que juegan clásicos Porque el miércoles El miércoles hacemos Los pronósticos ¿Te parece? ¿Vamos? Ya le hacemos pronósticos Pero ok Con algo fuerte A mí Yo si no juego por nada No me interesa La última vez Hicimos un TikTok Que nadie hizo No, no lo hicimos Y justo se ha dado Que Quedó pendiente Una muy buena prenda Que no vamos a hacer Los 4 teníamos que hacer la coreo Porque recordemos Que habían sido 2 empates Bueno Podría ser Hagámoslo por ahorita Todo eso esta semana Y la semana que viene Juega Argentina Sí Va a estar Jueves y martes Sí Y no juegan Los equipos de acá O sea que va a haber Una fecha Entre comillas De descanso Para el fútbol argentino Va a haber O va a estar La mira puesta En la selección Y esperemos Que con la sonrisa De Lionel Que lo queremos ver Contento El último partido Encima es el último partido Y dos días después El sorteo De la Copa del Mundo Pero eso es la semana que viene Eso es verdad Y otra vez Cuando sea el sorteo ¿Qué le tocará a Argentina? Nigeria Nigeria y qué más Nigeria y los otros dos Nigeria Bosnia-Herzegovina No sé No tengo idea Bueno Estamos para hacer el pro También de qué selección Te toca Dale El pro de la zona De Argentina Hay que ver los bombos No, Nigeria Porque nos toca siempre Pero por eso digo Puede ser Es verdad Y hay que ver En qué bombo está Pero sí En uno de los bombos está Que no nos toque Croacia República Checa Eso No, sí Uno te toca Uno o dos Un europeo te toca Uno o dos Mejor que te toque Escocia Que Alemania Alemania no es Cabeza de serie Pero bueno No, no Pero que no toque Ninguno de esos Que no puede Cabeza de serie No, pero Holanda Porque viste Un equipazo Que no es cabeza de serie Este mundial Eso no tiene que pasar No Todo aparte de Nigeria Digamos No es cabeza de serie Alemania Alemania puede tocar Nigeria toca siempre Perdón Croacia Que no te tiene que tocar No, Croacia no Por favor Porque Croacia es difícil No es difícil Solo por el último mundial Siempre es difícil Elegí un difícil Porque un difícil Te puede tocar Alemania Alemania querés Holanda No, no Elegí uno que te toque En el grupo Te va a tocar uno Como nos tocó Inglaterra En su momento ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Uy, qué difícil No, no Bélgica Francia No, pero para esto Tenés que tener Tenés que tener El ranking Tenés que tener El ranking Claro, tengo que tener El bombo Sí, Bélgica Creo que todos Elegiríamos el mismo Si tenemos los bombos Acá ¿No? El bombo uno Bombo dos Ahí elegís uno Si son ocho En cada uno Yo quiero que nos toque Uno de los que entra Viste que Rusia No está más Sí Bueno, ahora va Polonia Suez ¿Eres Polonia? Sí, Polonia Lo quiero enfrentar a Lewandowski Kuti Romero Lewandowski Claro, que la pelota No le llegue a Lewandowski Es lo más importante Después no conozco Ninguno más de Polonia Para que esté en vivo Leo, yo lo quiero ver Ah, obvio Aparte lo ves de cerca Lo voy a sumar Estoy en vivo Más de cerca Estoy en vivo No te veo, ¿eh? Sí, sí ¿Estás por acá? Me acabo de subir Hay 7000 personas En el vivo de Leo No, no hay tantos 70.000 personas Necesito que me den difusión Bueno ¿Quiénes saber Las cabezas de serie? El bombo dos El bombo dos Cabeza de serie, bueno Argentina, Brasil Ah, no, no No tengo el bombo dos Francia, Bélgica Lo tengo acá Lo tengo acá Gonza Conti Gracias Gonza Conti Grande, Gonza Catar, Bélgica, Brasil Francia, Inglaterra, Argentina Italia, si clasifica Y España Listo Francia, Bélgica, Argentina Sí, son las cabezas de serie No, este está diciendo el bombo dos Eso también lo busco yo, maestro Es el bombo dos No, esa es la cabeza de serie Esos son los que no van a jugar entre sí Está bien Catar, cabeza de serie Le roba un lugar a Alemania Que te puede ir al grupo ¿Por qué Catar es cabeza de serie? Ya la está pasando mal Ya la está pasando mal ¿A Alemania te puede tocar en el mismo grupo? Sí Bueno, clasifican dos por grupo Quiero que nos toque Quiero que nos toque Quiero que le ganemos Viste el chote de la comodidad de su casa Quiero que le ganemos Y si no le ganamos somos unos fracasados Y sí, totalmente Bueno, México le ganó, loco ¿Por qué no le podemos ganar? Corea le ganó, hermano Corea le ganó a Alemania México, Argentina le ganó a Alemania No, no, pero lo dejaron afuera de la zona de grupo Alemania en el último mundial Sí, es verdad Nosotros llevamos mucho más lejos Octavo de final Qué grande Corea Bueno, el miércoles tenemos todo preparado Para el sorteo Las prendas que hagamos en la fecha de Clásicos Y con quién va a estar Argentina En la Copa del Mundo Faltan un par de semanas Gracias ¡Wow! Y de golpe vino la agrupación Antes conocida como U2 I'll go crazy Don't go crazy tonight No la tengo esta canción ¡Maso! ¿Sí? No No sé, no recuerdo Bueno, a ver